Y lo que ha impactado esta semana, el titular sería las loncheras del extinto expresidente Alan García. Y es que ha habido una revelación de parte de Luis Nava Guibert, quizá el hombre que fue el hombre más cercano al ex jefe de Estado, quien hace seis meses, todos sabemos, se quitó la vida. Lo que ha dicho Nava es que se le entregaba dinero en Palacio de Gobierno y antes en la campaña del 2006 en loncheras y maletines. En los próximos días, Barata deberá corroborar esta información, que además, de alguna forma está vinculada al testimonio que dio inicialmente a Tala, que está con arresto domiciliario. En el caso de Nava se ha aceptado el cambio de régimen de carcelario a probablemente arresto domiciliario, eso se sabrá en las próximas horas. Así que ha habido una consecuencia de lo dicho por Nava. Pero este es el reportaje de Christopher Acosta, que tiene todos los ángulos de esta acusación y por qué Barata sí podría hablar del caso García, incluso estando el fallecido. Vamos a ver el reportaje. El señor Nava ha escogido sujetarse a un proceso con responsabilidad y una alta dosis de valentía. Y aquí en el penal, he sido amenazado de secuestro, para mi familia, no para mí, y no te metas con el alta porque te vamos a matar. El hombre de mayor confianza del expresidente Alan García, su exsecretario y prácticamente su sombra, ha contado lo que tenía que contar. ¿Para usted Nava es un traidor? Yo no quiero llegar a utilizar un calificativo, pero yo creo que las acciones van a describir o están describiendo cómo se está comportando. La lealtad en todo caso que está demostrando mi patrocinado se la debe a la justicia y está siendo leal. Loncheras conteniendo miles de dólares que García recibía personalmente, maletines de combinación secreta, entregados por Barata en Palacio de Gobierno, y palabras en clave para coordinar reuniones, son parte del detallado relato de este hombre, acaso el que mejor conoció a Alan García en vida. Usted ha tenido la buena suerte de tener personas que se inmolaron por usted, que en este caso es similar. Conozco pocos que se inmolen por alguien, para comenzar, dígame un nombre. 4 millones 200 mil dólares, provenientes de Odebrecht, habían conseguido ser ubicados a solo un paso de García, a solo una boca por abrir, cuando ocurrió lo inesperado. Ha fallecido Alan García, ¡vive el Abra! ¡Vive el Abra! ¡Vive el Abra! ¡Vive el Abra! El suicidio del expresidente evitó que los fiscales, desde entonces, puedan preguntarle directamente a Barata por él y, por supuesto, sobornos recibidos. Pero esta semana tal información sería pública, no desde Brasil, sino desde casa, luego que esta boca, que algunos supusieron una tumba, se abrió. Lo que sí tengo conocimiento es que Jorge Barata, en el año 2006, en el local de campaña, le entrega a Alan García entre 5 a 6 loncheras, de 70 mil dólares aproximadamente. La declaración es de Luis Nava Givert, y es el primer testimonio en el universo del caso Lavallato, que ubica al expresidente recibiendo dinero de las manos de Barata. Jorge Barata era un hombre elegante, de corbata y zapatos finos, y cargaba una lonchera de alimento tipo escolar. Ante ello, me llamaba mucho la atención que un hombre de esa elegancia llevara una lonchera con su almuerzo. Pensaba que era un hombre enfermo y que llevaba una dieta especial. Siempre que Jorge Barata iba al local de campaña, iba con una lonchera. Tan es así, que en alguna oportunidad, el señor Nava, preocupado de que se olvide la lonchera, el señor Simón Barata, le dice, señor, su lonchera. Y Simón Barata lo mira al doctor García, al expresidente, y se hacen un gesto de risa. Luego se retira Barata y el presidente lo que hace es, oye, esto es dinero para la campaña. Nava le narró al fiscal José Domingo Pérez incluso cómo se estableció el contacto Barata-García para el financiamiento de esa campaña. Tengo conocimiento que Luis Alba Castro invita a Alan García y a Jorge Barata a una cena en su vivienda en San Isidro. Cuando Alan García se estaba retirando, Lucho Alba le dice, este maletín te ha dejado barata. En el maletín, según lo que me contó Alan García, habían 150 mil dólares y que los iba a utilizar en la campaña. Me consta que Alan García sacaba la plata del maletín para los gastos de la campaña. Esta no es la primera vez que Luis Alba Castro aparece como coordinador del aporte de Odebrecht a LAPRA. Antes había sido mencionado por el propio Jorge Barata. En primer lugar, eso de 200 mil dólares a mi campaña me hace mucha gracia. Primero porque es un dicho que el señor Luis Alba Castro ha negado y él no era parte de ninguna tesorería ni contabilidad del partido. Alan García ganaría las elecciones del 2006 y se convertiría en presidente. Pero las loncheras no dejarían de llegar, esta vez, a Palacio de Gobierno. Pasen por acá. Sala de embajadores. Jorge Barata fue el empresario de mayor acceso al presidente García durante su mandato. Fue recibido en Palacio 15 veces. Y de lo que ha revelado Nava, se desprende que no iba solo a tomar café. Debo indicar que Alan García en una ocasión me dijo que él tenía con Jorge Barata una palabra clave, que solamente ellos dos sabían, y que si uno de los dos la mencionaba, significaba que querían hablar en privado. Yo observaba a Jorge Barata ingresar conjuntamente con el presidente al despacho presidencial y dejaba al terminar de conversar discretamente la lonchera o el maletín que portaba en el piso o encima del escritorio y luego se retiraba. ¿Alguna vez lo vio con esas famosas loncheras? Jamás, jamás. Yo creo que eso es parte de crear una literatura negra respecto a lo que habrían sido las entregas de Alan García. No usaba lonchera el señor García. Así como algunos tienen sus agendas, sus maletines. Yo creo que es parte de ir creando la ficción malévola. El exsecretario de García declaró cómo fue que se retomaron las entregas de dinero a García, ya convertido en presidente. A Barata había un proyecto de Odebrecht que le preocupaba especialmente. La carretera interoceánica, una obra que luego viajaría con García a inaugurar por tramos. Barata me indicó que estaba preocupado porque la carretera Irsa estaba atrasada y a punto de parar, lo que significaba despedir a miles de trabajadores. Yo le indico a Barata que pida una reunión con el presidente y le cuento a Alan García sobre el resultado de la reunión. A los pocos días, yo observo a Jorge Barata en Palacio nuevamente con las loncheras que le entregaba el presidente García. Y cuando García hacía algunos pagos, sacaba plata de las loncheras. ¿Para usted, el señor Nava se ha inventado esta historia? Yo creo que hay una tremenda imaginación y creo que no ha estado solo en esto. Creemos que acá ha habido algún libretista. ¿Qué le puedo decir al doctor Eramos Reina? Que lea un poco más el código penal y el código procesal penal antes de estar inmiscuyendo razones políticas partidarias en un proceso que es legal. El testimonio de Luis Nava incluye además episodios en que el dinero llegó también a García a través de él, luego de haber sido dejado en su casa. Con respecto al maletín que me entregó con otros obsequios en mi casa para el señor presidente Alan García, le pregunté a Barata qué había y me dijo que era un poco de dinero para García y que era un negocio que había hecho con él y este último lo sabía. Yo ni vi ni conté el dinero porque el maletín tenía clave y Jorge Barata me dijo que el presidente ya sabía la clave. Pero, ¿a dónde habría ido a parar, en suma, todo ese dinero? Hoy hemos sabido que ha habido toda una actividad fiscal movilizando a policías de la DIVIAC para ir al club de la Marina Lima. Este es el Lima Marina, un exclusivo club en la Costa Verde para alquilar o comprar espacios donde atracar embarcaciones. Nava le contó a los fiscales que García no solo pagó la inscripción para hacerse socio del club, sino que compró aquí un espacio para una embarcación. ¿Qué tipo de embarcación quería comprar García? En realidad, seguramente un pequeño bote, ¿no? Pero bueno, jamás se produjo eso. Hubo, sin embargo, otras compras inmobiliarias en el registro del expresidente. El testimonio de Nava ha mencionado el inicio de trámite de la adquisición de un terreno en Las Casuarinas que el presidente García dejó inconcluso, asustado por la repercusión que obtuvo la compra de la casa de la suegra de Toledo. El expresidente adquirió, además, una casa de playa en el balneario Los Cocos, en Asia, a nombre de Roxanne Chisman, su última pareja y madre de Federico Dantón. No solamente se está investigando lo que es la entrega del soborno, sino también la ruta del soborno, porque esta es una investigación de lavado de activos. Por lo pronto, los cuatro hijos mayores del expresidente han rechazado las afirmaciones de Nava, a quien piensan demandar. No me voy a referir tampoco a eso. El día que llegue, recién me preocuparé. Tengo cosas mucho más importantes que preocuparme que la querella de estos jóvenes, ¿no? Pero haberlo contado todo no hace de Nava un santo, no lo libra de pecado y menos de delito. El señor Nava, al contar lo que sabía del señor García, ha aceptado también de alguna manera que ha cometido delito, porque, digamos, era un cómplice, evidentemente, del expresidente. Bueno, eso no lo evaluaremos nosotros, lo valorará el Ministerio Público. Tras la bomba, el APRA se escuda aún en que Barata no ha mencionado hasta ahora a García. No lo ha hecho o no puede hacerlo, por una sencilla razón. ¿Por qué el señor Fiscal Pérez no le preguntó de manera directa al señor Jorge Barata, señor Barata, usted le ha pagado, ha coimeado a Alan García? La respuesta hubiera sido negativa. No se lo preguntó, doctor, porque el señor García ya había fallecido y no podía hacerle procesalmente ese tipo de preguntas. Yo creo... Usted mismo viajó a evitar de que se hicieran esas preguntas. Y justamente que el fiscal Pérez no quiso hacer esta pregunta de manera directa, que nosotros sí lo hubiéramos formulado. Luis Nava abandonará la cárcel en las próximas horas. Tras seis meses de prisión preventiva, parece otra persona. Y no solo físicamente. Este Luis Nava sí quiere hablar. Y aún sabe demasiado. ¡Gracias!